Recibimos, con un fuerte aplauso, está con nosotros un español querido por todo. Con un fuerte aplauso recibimos a España. ¡Ole, tío! ¡Ole, métale la gana! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me gustan los mariscos! ¡Ay, ay! ¡Cómo me gustan los mariscos! ¡Joder, tío! ¡Qué hombre! ¿Y cuáles son los mariscos? ¡Ah, los mariscos! Puede ser pescado, puede ser tuna, puede ser de todo, pero me encantan los mariscos. ¡Me asusté! Saludo para todos ustedes que están aquí. No sé si ustedes me conocen. Yo soy España. No sé si ustedes sabían que en 1492, cuando Cristóbal Colón descubrió América, Cristóbal Colón era un hombre visionario. Él sabía que aquí nunca iba a haber luz y vino en un barco de vela. ¡Se han robado la leche! ¡Joder, tío! ¿Y cómo estáis todos? Estamos bien, España. Sí. Sí, ¿dónde estaba usted metido, España? Vine de España y dije que no. Saludo a la gente que está en Tito. ¡Olé! ¡Saludo! Vine de España y no vine en burro. Saludo a la mujer, a toda la gente que están en Facebook. ¡Olé, tío! Pero venga yo también, déjame una mía. ¡Chavales! ¡Vengo yo ahora! ¡Dale! ¡Vengo de los minas! ¡Que venga! ¡Y la gente me quiere! ¡Sí! ¡Porque bebo vitamina! ¡Eh! ¡Olé! ¡Y olé! ¡Eres muy lindo! ¡Y te ves muy chulo! ¡Quisiera agarrarte todito ese culo! ¡Eh! ¡Me han robado la leche, tío! ¡Y olé! ¡Olé! ¡Si no conoce! ¡Viene, viene! ¡Antonio me va a tirar vaina! ¡Dale! ¡Si no conoce a España! ¡Sí! ¡Y lo quiere conocer! ¡Joder! ¡Levanta de rabo una burra y verá la cara de él! ¡Y olé! ¡Y olé! ¡Olé tu madre, tío! ¡Ay! ¡Tú sabes qué le dice la esposa a su esposo! ¿Qué le dijo? ¡Le dice! ¡Oye, Manolo! Dice, dime, Lucía, ¿sabes que en 30 años que tenemos de cazado, tú a mí nunca me has comprado un anillo, nunca me has comprado una cadena, nunca me has comprado un reloj? ¡Y dice, Manolo, coño! ¡Pues yo no sabía que tú vendías todo eso! ¡Olé! ¡Ay! 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 ¡Cómo me gustan los mariscos! ¡Joder, tío! Bueno, yo me asusto cuando dicen que les gusta, bueno, yo no soy marico, está bien. ¡Vine de España! ¡Sí! ¡Y no fue un molote! ¡Después de aquí, vamos pa' un karaoke! ¡Y olé! ¡Plaza Aleger! ¡Plaza Aleger! ¡Vamos, sí! ¡Le dice, le dice Pepe, le dice Manolo a Pepe, sabe Manolo, dice, dime, estaba anoche en casa de tu mujer, y tu mujer me ha hecho un cuento que por poco me caigo de la cama. ¡Olé! ¡Ay! ¡Cómo me gustan los mariscos! ¡Y olé! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A ver, no sé si ustedes sabían que en 1492, cuando Cristóbal Colón descubrió América, él sabía que aquí, que aquí nunca iba a haber ruido, y vino en un barco de vela. Yo dije eso, ¿verdad? Usted lo dijo, sí. Pero hay muchos que se conectaron ahora. Que se conectaron para que ellos sepan. No sé si tú sabías también que aquí siempre querían engañar a las indias. ¿Por qué? Oh, porque querían siempre darle de que pedacito de pejo por oro. Sí, las engañaban. Sí, es verdad, Carlito Ema también. Carlito Ema pa' ti, Carlito. Carlito Ema pa' ti. Dice. Le voy a su puentecito de gallego ahorita. Dale uno de gallego. Le dice, Pepe. Sí. Dice, ¿qué fue Manolo? Pues, ¿sabe que el enfermo que estaba aquí anoche murió? Dice, ¿cómo que murió? Sí. Murió de catarata. Dice, ¿lo operaron? Dice, no, lo empujaron. Ay, 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 cómo me gustan los mariscos. ¡Olé, tío! Pues, hombre. ¡Ojo yo! Eso me recuerdo a unos muchachos que hacían los 5G. ¡Horri! ¿Estarán vivos? Yo creo que sí. Sí, qué bueno. Qué bueno. Sí, felices. Vamos al swing. Y dice, le dice la tipa a la otra. ¿Sabes? Sí. Por fin, el novio mío me habló de boda después de 5 años. Dice, ¿y qué te dijo? Dice, que es casado y tiene 3 hijos. ¡Olé, ale! ¡Ay, cómo me gustan los mariscos! España. Sabía que aquí la... Está los 5... Tú sabes que aquí habían casi 5 cacicascos. ¿Cuáles? Maríe, Maguá y toda esa gente ahí fefita también. Sí. Fefita fue que descubrió América con Colón. Ajá. Sí. Ah, por eso es que se ve así. Fefita en ese tiempo se hizo un tatuaje en una chapa que decía, I love you. I love you. Y ya a esta hora el tatuaje se ha derretido y dice, yo violo. ¡Olé! ¡Olé! ¡Ay! ¡Cómo me gustan los mariscos! España. Francisco y Miguel están viendo el video. Saludos a Aliefer Cruz también. Sí. Y olé. Saludos. Y compartirlo para que todos me hablen. Sí. Saludos a la gente de Facebook. Ahí. Ahí está. Ahí. Saludos a Dios. ¡Olé! ¿Usted sabe qué le dijo un cable doventa a otro? No. ¿Qué le dijo? Somos intocables. Somos intocables. ¡Olé! ¡Ay! ¡Cómo me gustan los mariscos! Dice, Pepe, ¿por qué tú no trabajas? Y dice, es que tengo un problema en la vista. ¿Qué? Te van a esperar. Nosotros los hombres, España, los dominicanos, somos tan enfermos con las mujeres. Ah. Que usted puede tener a Amelia Vega en su casa. Y le cruza una hittianita por el lado y de una vez usted le dice, wow, un difén a la guava y se quedó con el otro difén. Se han robado la leche. ¡Olé! ¡Ea! ¡Que viva España! ¡Que viva España! ¡Que viva tu hermana! ¡Que viva mi hermana! ¡Si no me la doy! ¡Ajá! ¡En esta semana! ¡Olé, tío! ¡Olé! Saludos para mi gente aquí, para Cindy Díaz. Sí. Para Gladie Díaz. Glenn Díaz. Glenn todos. Saludos, saludos para todos. ¡Y olé, tío! ¡Que viva Tito! ¡Que viva Tito! ¡Que viva YouTube! ¡Que viva! ¡Si no nos dan dinero! ¡Ah! ¡Que se vaya la luz! ¡Ojo yo, tío! ¡No sale! ¡Y olé! ¿Sabes, tío, que me gustaría casarme, pero he tenido un miedo terrible de casarme, tío? ¿Y por qué España? Sí, porque siempre hay muchos problemas y muchas cosas. Sí, hay que casarse. ¡Tú te imaginas que yo me case, tío! ¡No! ¡Ustedes se imaginan, ustedes se imaginan que yo me case y mi mujer me sea infiel! ¡Oh, oh! ¿Y si le es infiel? ¡Que no me lo digan! ¡Y si se lo dicen! ¡Que yo no lo sepa! ¡Y si lo sabe! ¡Que no me incomode! ¡Y si se incomoda! ¡Que yo no le pegue! ¡Y si le pega! ¡Que no me metan preso! ¡Y si lo meten preso! ¡Que no me violen! ¡Y si lo violan! ¡Que no me guste! ¡Y si le gusta! ¡Que no me duela! ¡Y si le duele! ¡Que me echen 30, tío! ¡Ole! 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 ¡Que viva España! ¡Que viva mi gente! ¡Que está con nosotros aquí presente! ¡Ole! ¡Ole! ¡Vamos a improvisar! ¡A ver cómo nos salga! ¡Con España! ¡Que viva España! ¡Que viva Cucurulo! ¡Saludo a mi gente de YouTube! ¡Que no nos han puesto ni uno! ¡Ole! ¡Actívense! ¡Que aunque nosotros ya este programa esté grabado! ¡Ahí hay un super chat que usted le da! ¡Y dice! ¡Vame poner estos 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200 dólares! ¡A estos pobres muchachos! ¡Que hizo Martínez aquí! ¡Martínez! ¡Adonis Martínez! ¡Sí! ¡Johnny Bay dice! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Adonis Martínez! ¡Johnny Bay! ¡No te rías! ¡Ay, por! ¡Mete tu tarjeta aquí en TikTok y YouTube! ¡No tú quieras! ¡Hasta de estado de tacaño! ¡Un hombre millonario como Johnny Bay! ¡Mira cómo está! ¡Cati! ¡Gracias, Cati! ¡Cati! ¡Gracias, mi amor! ¡La niña que le dice! ¡A el papá! ¡Papi, papi! ¡Juancito tiene el bimbolito como un manis! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dice chiquito! ¡Dice no, Saladito! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Roberto Adoni! ¡Olé, tío! ¡Se han robado la leche! ¡Y oye! ¡Vamos allá! ¡Vamos a darle! ¡Saludos para la gente de Facebook! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hombre, vamos! ¡Saludos, señores! ¡Gracias a todos! Aquí la gente de Tito, la gente de YouTube Que nunca nos salieron aquí para saludarlos Pero su saludo va ¡Se lo mandamos mañana! ¡Ay, mira, Johnny! ¡Dice que muerto la risa, Johnny! ¡Sí, sí! Si entra a YouTube, Johnny Coge una tarjeta de esas que tú tienes con mucho dinero Y pongan que sean 500 dólares ahí en YouTube, Johnny ¿Está millonario, Johnny? ¡Claro que sí! Cuando usted ahorita, cuando nos vayamos Yo voy a pedir con un que vive España El niño que le dice a la madre ¡Mami, mami! Los niños de 7 años como yo pueden embarazar Y le dice madre ¡No, hijo! ¡Eso es imposible! Un hijo de 5 años no puede embarazar Y dice el niño ¡Coño, esta desgracia me hizo empeñar la bicicleta! ¡Olé! ¡Que vive España! ¡Que viva! ¡Viole, tío! El niño que llega a donde su papá Este es dominicano, este no español ¡Joder! Y le dice ¡Papi! Mañana no voy para la escuela ¡Olé! Y el papá le dijo ¿Pero y por qué? Y el niño le dice Porque entraron unos muchachitos nuevos Y dicen que yo soy pájaro Y el papá le dijo ¡Mire, carajo! Mañana usted va para la escuela Y el primero que le diga pájaro Usted es de un trompón Y el hijo le dijo ¡Ay, papi! Para que se me parta una uña ¡Olé! ¡Y olé! ¡Que viva España! ¡Que viva! ¡Que viva! El niño que le llega a donde la mamá Y le dice Papá, mamá Mañana no voy para la escuela ¡Que no! Y la mamá le dice ¿Pero y por qué? Dice Porque me están diciendo cabezón Y la mamá le dijo ¡Mire! ¡Cállese la boca! Y suba al techo Para que le dé sombra al barrio ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y olé! ¡Saludos para Francisco Reyes Que está con nosotros Kelvin Tavares Hill Se han robado la leche Dice Kelvin Y olé, tío Para Kelvin Tavares ¡Olé! ¡Papi, papi! Dime Dime ¡Ja, ja, ja, ja! Señores, saludos para toda la gente Que está conectado con nosotros A YouTube En Facebook Y en Tito En Tito Que están con nosotros Saluda a tu gente Sí, saludo, señores La gente aquí Crea Castillo Saludo, hermano Compartió Henry Saludo, Caridad Saludo, R15 De los míos Siempre activo, R15 Vamos al swing Luis Misantana Saludo El Roblo Caridad Saludo para todos, señores Mi gente en Tito Carlito, Emma Que son de los buenos Siempre ahí Con sus regalitos Oye, tío ¿Sabes cómo las señoritas Hacen pipí? ¿Cómo? ¿Y la señora? ¿Y la señora? ¡Olé! No me había dado cuenta De que tú 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 Tu mamá Tu mamá vino de Dallas Títulos en Tito Títulos en Tito